¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo de esos vídeos que a ustedes les gusta y a mí también. Es un haul de compras en esta ocasión pues de Ulta, así que tengo varios productos por enseñarles y sin más preámbulos vamos a empezar con el vídeo. Y bien, el primer producto que tengo por enseñarles es de la marca de Patiology y es estos On The Go Refreshing Facial Cleansing Wipes. Esto no es más que nada unos wipers, vienen en paquete de a cuatro, me refiero, en la cajita vienen cuatro paquetes. Y estos son los paquetitos, como ven aquí podemos abrirlos y es más que nada para quitarnos el maquillaje para cuando queremos una limpieza rápida también. Si por ejemplo te has lavado la noche anterior pues el rostro y te has hecho todo tu tratamiento y en la mañana estás que quieres irte rápido, pues este tipo de wipers son súper fáciles de usar y en ese momento pues es lo más rápido que uno puede hacer. También para aquellas noches cuando venimos tarde y estamos maquilladas pues de repente por ahí podemos utilizar alguna vez, pero siempre les he dicho que es bueno hacerse una doble limpieza porque el maquillaje hay que sacarlo bien, bien, bien para que no se nos haga ningún problema en nuestra piel. Otra cosita más que compré y es de Sonia Kashak, pero estos de aquí pues lo compré en Target, lo único que como ha sido lo único que he comprado en Target, pues obviamente no iba a ser solamente un video de eso. Lo quiero incluir aquí. Es una esponja, es la Makeup Blender de Sonia Kashak. He escuchado muy buenos comentarios sobre esta esponjita y quiero probarla, así que aproveché y la compré. Y también he comprado este de aquí que es el Quick Clean Dry Brush Spray. Y esta se la escuché a My Crazy Makeup, a Leticia, que la había comprado en el último viaje que hizo aquí a los Estados Unidos y que bueno, es casi similar como el que usamos de MAC que ya les he enseñado o como el producto de cinema también, pero ¿cuál es la diferencia? Es que este tiene un dispensador de spray y esto me parece lo más genial del mundo mundial porque es lo más rápido, o sea, tú coges una servilletita, un pañuelito de estos tissues y le pones el spray en sí en el tissue y lo único que haces es pasar la brocha que está sucia para limpiarla rápidamente y cambiar de color cuando estamos en esos momentos de apuro que necesitamos la misma brochita para otro tono o etc. Así que esto me parece genial, es el único tamaño que encontré, no sé si hay otro tamaño, pero la verdad es que esto era lo único que había, así que lo cogí. Otro producto también para aplicar maquillaje es esta brochita de aquí, es de It Cosmetics, es la Eye Brush Full Coverage Complexion Brush número 77. Y esta de aquí se la escuché a Katlin, a Katlin Lights, de que era una de sus brochas favoritas, así que bueno, en mis visitas por Ulta aproveché y bueno, la vi y me acordé y la cogí. Y es esta de aquí, tiene una forma bastante particular porque no es redonda ni completamente triangular, tiene como que sus curvitas por aquí. Y esto te ayuda bastante a poder llegar cuando ya te hiciste las cejas y no quieres dañártelas cuando te estás aplicando la base. Así que eso me pareció pues una buena idea de lo que es la forma en sí de la brocha. Yo por ejemplo tengo esta de aquí que es de Smashbox, pero con estas zonas pues trato de llegar cuando ya me echo las cejas, pero creo que esto es más como que más plana. Así que bueno, igual la voy a probar, tiene buena pinta, me siente como densa, suavecita, así que bueno, voy a probarla y ya les comentaré. Y bien, el siguiente producto que me compré fue una base y esta es de Physician Formula, es la The Healthy Foundation con factor de protección 20. Y este es en el tono MW2. Yo creo que entre las que había, este es el tono que más como que se asemejaba al mío. Y esta fue porque se la escuché a Ratolina, a Marta, y bueno, ella decía que era como que una base que no era mate, pero tampoco era muy luminosa, que era bastante cómoda de llevar y que le había encantado. Entonces quise probarla y ya que estaba en vuelta, pues aproveché y la compré. Así que ya próximamente verán un review sobre esta base en el canal. Y bueno, yo sé que en el canal no han visto ningún video sobre alguna base que no sea de alta gama en stick, como por ejemplo la Orglas, que últimamente la hice. Y debido a ese video que hice, pues me puse a revisar si es que había alguna base en stick que fuera de low cost. Así que encontré esta de Makeup Revolution. Es la Fast Base Stick Foundation. Este está en el tono F8, que espero y cruzo los deditos de que el tono, pues, sea el correcto para mí. Así que bueno, yo ni siquiera la he abierto, la he sacado del empaque ni nada, porque la quiero probar con ustedes en un video que próximamente haré sobre productos low cost. La verdad es que he estado buscando bases que sean low cost y esto para hacerlas en el canal y como para que también haya opciones. No solamente de alta gama, sino también de estos que son un poco más asequibles y que no dejan de ser buenas. Así que esperemos y crucemos los dedos de que realmente, pues, sean buenas. Otros productos de Makeup Revolution que también quise coger son estos de aquí. Son los Jelly Highlighter en el tono Prestigious y en el tono Monumental. Y bueno, estos son relativamente nuevos en la marca de Makeup Revolution. Y en verdad me llamaron súper bastante la atención porque no sé si ustedes recordarán que hay un producto similar de la marca Farsali. Que son caritos, sí, son caritos. Entonces parece que Makeup Revolution quiso hacer como que su versión low cost. Y quiero ver si es que realmente, pues, son como esa misma marca. Y creo que ahí lo pueden ver. Es como una gelatina, la verdad es que es como un pudín. Pero bueno, este es en el tono Prestigious. Y ahí está, el tono es súper, súper brilloso. Y este es el tono Monumental. Que ahí lo pueden ver. Es doradito. Quiero que vean esto, es como un, no sé, es raro. Es como si fuera un pudín, pero no tan líquido. O sea, este es el tono Monumental. Y están súper, súper bonitos. Quiero probarlos. Yo creo que estos son los dos colores que más le pueden ir a mi piel. Porque había uno que es casi blanco. Y la verdad es que ya ahí sí, no. Porque en mi tono de piel como que no va. Así que bueno, estos ya próximamente también los verán en el canal para probarlos. También aproveché de coger algunas sombras en individual. Que me llamaban mucho la atención. Primero de la marca Essence. Son estas de aquí. He cogido tres tonos. Son las Melted Chrome Eyeshadows. Las cogí en el tono Lead Me, Sing About You y Steal The Look. Y realmente estas se las vi a My Crazy Makeup también. Y a Marta de Ratolina. Y ellas decían pues que eran súper, súper buenas estas sombras. Y que por el precio pues valían súper la pena. Y la verdad es que, oh my God. Mira ese color. En verdad se sienten como si fuera mantequilla en el dedo. Esta es la Steal The Look. A ver. Oh por Dios. Y aunque ahí creo que parece que fueran iguales. No son iguales. Una es, esta, la última es como tono, un subtono azul así. Y la primera es como un subtono medio verdecito así. Y esta de aquí es la Think About You. Y vamos a ver. Oh my God. Súper bonitas, súper cremosas. Y definitivamente que van a ver un video muy pronto con estas maravillas en el canal. Ahora también cogí en individual una de NYX. Una sombra de NYX. Y este es en el tono Big Witch. Es un verde. Y es que esta me llamó mucho la atención. Porque es entre verde, amarillo, una cosa así. Y creo que para la estación que viene está súper bien. ¿Ven? Y ahora no sé si tendrá... Ok. No se siente tan cremosa, pero sí da su brillo. Es como medio satinado así. La verdad es que está bien bonita. Quiero probarla en algún maquillaje como que un poco fuera de lo común. Y como tiene ese subtono verde que a mí me gusta, pues fue lo que me llamó el o. Ahora de la marca de MAC, cogí unos cuantos productos de Patrick Star. Son de la última colaboración que tuvo con MAC para las navidades. Y bueno, la vez pasada se me pasó a coger el polvo suelto que tenía para sellar el maquillaje. Y todo mundo decía que ese polvo era una maravilla. Especialmente para verano porque te controlaba muy bien los brillos. Y bueno, te ayudaba con lo que es el maquillaje y sellar y tal. Entonces, bueno, en esta navidad ha sacado el mismo polvo lo que en distinto empaque. Y es este de aquí. Obviamente que el empaque rojo está bello. No es como que de plástico, sino es más bien como tipo cartón duro. No está mal. Tiene este pompón que en verdad no entiendo. Pero se ve bonito. Es como si fuera esta polvorera de años antiquísimos cuando te daban para ponerte el talco o una cosa así. Pero bueno, no está nada mal. Igual no lo voy a usar, pero bueno. Y ya aquí viene lo que es el polvo. Y ahí ya están los huequitos por donde va a salir el polvo. No lo voy a sacar todavía porque todavía no lo voy a usar hasta no ponerlo a prueba como ustedes en el video. Y además quiero esperar de que haya un poquito más de calor como para verlo bien en acción. De la misma línea, pues cogí también de Patrick Star los pigmentos sueltos o los glitters. Cogí dos de los tres o cuatro que tenían. Cogí el tono Patrick Star y el tono Omicaut It's Cold. Omicaut It's Cold. Como diciendo Omicaut It's Cold. Este es el Omicaut It's Cold. Este es el Omicaut It's Cold. No sé si lo pueden ver ahí. Obviamente sí se ve como dorado, pero no es un dorado amarillo. Sino es un dorado como cobrizo. Y bueno, este sí pues el dispensador no es como los que les enseñé en Anastasia. Es como que normal que se te va a hacer un zafarrancho cuando lo uses. Pero ya veremos. Y el otro, el que es el tono Patrick Star, es ya un tono bronce tipo Rose Gold. Así que bueno, ya pronto pondré también a prueba estos dos pigmentitos en el canal. También de la marca de MAC me vino, bueno, por la compra como que cogí unas muestras gratis. Y me vino el Strobe Cream. Es un hidratante que se puede utilizar antes del maquillaje. Y también si es que no te vas a maquillar. Es así, es blanquito. Y bueno, es como, podríamos decir, como el hidratante que uso de Too Faced. O como el último que les enseñé también de esta marca BDL que me vino también en una muestra. Así que también lo usaremos próximamente en algún video para ver si me gusta, si no, si es que es tal cual el de Too Faced o mejor, no sé. Y otra muestra también que pude coger fue la de Roller Liner, el Eyeliner. Yo el Roller Liner ya lo había probado en lo que es la máscara de pestañas y me encanta. Es una de mis máscaras súper favoritas. Pero bueno, sacaron, últimamente han sacado el Eyeliner. Así que quiero probarlo. La punta es súper, súper finita. Y quiero saber si es que es así de bueno como mi Roller Liner de máscara de pestañas. Así que también este próximamente sí o sí lo van a ver en el canal. Ahora de la marca de Urban Decay, esto se puso a creo que menos de mitad de precio o algo así. Y no dudé ni un segundo en comprarlo. Son los Starfire de Urban Decay. Son los glitter que vienen en la presentación como si fueran eyeliners. Esta es la presentación que tuvieron para fiestas, para lo que es navidades. Y venían estos tres por el precio de $39. Pero yo lo cogí a mitad de precio e incluso creo que menos. No me acuerdo muy bien. En este paquete vienen los tonos Midnight Cowboy. Que este sí forma parte del lineal normal de Urban Decay. Viene el tono Starfire y el tono Volume. Que son estos dos. Este es el Volume y este es el Starfire. Y estos dos tonos sí son nuevos de la marca y exclusivos solamente para navidades. Así que ya que yo no tenía ninguno de ellos y he escuchado tan muy buenos comentarios de ellos. Pues me decidí a comprarlos. Y este es el de Midnight Cowboy. Y como ven pues viene el aplicador como si fuera un eyeliner de estos finitos. Este es un tono como medio doradito o claro. Este es el Volume. Que es medio rosadito. Y finalmente tenemos el Starfire. Que es un tono como cobrizo. Y ahí están los tres. No sé si lo pueden apreciar. Están súper bonitos y la verdad es que son bastante llevables con cualquier maquillaje para darle ese toque de brillo. Así que también ya lo usaremos. También cogí unos labiales de la marca Bare Minerals. Y de esta marca yo ya había probado una muestrita que me había venido. Una mini talla. Que me vino creo que en una caja de Play o en algún lado de Sephora. Y la fórmula me encantó. Porque era súper llevable. Súper cómoda. En fin. Lo mejor. Así que justo en Ulta había la oferta del 50% de descuento. Y dentro de esa oferta pues estaban estos sets. Estos son los que Bare Minerals presentó para navidades. Así que de una me fui. Este normalmente estaba en 28 dólares y venían tres. Y en el de aquí estaba 12 y vienen dos. Pero yo lo escogí a menos. O sea, mitad de precio de esto. Súper buena la oferta. Y bueno, en el de tres son estos de aquí. Estos son los tonos. Tenemos el tono Friendship que es mate. Tenemos el tono Juju que también es mate. Y el tono Scandal también mate. Todos estos tres son mate. Y ahí están los tres tonos. Friendship, Juju y el último que era Scandal. Están súper bonitos. Tienen un subtono rosa. Y la verdad es que bueno, yo pensé que iban a ser un poco más suaves. Pero no está mal. No está mal. La verdad es que el color es tan bonito. Y del set de dos tenemos el tono Sugar que es un gloss. Y el tono Can Even. Que este sí, no sé si es gloss. Que este es un liquid lipstick. O sea, normal. No es en acabado mate. Y el otro sí es gloss. Este es el gloss Can Even. La verdad es que lo siento como que muy pegajoso. No sé si me vaya a gustar tanto. Y el otro es el In Sugar. Que es este de abajo. Creo que los dos como que matchean bastante bien. Me imagino que por eso es que los pusieron juntos. Pero bueno. Este es el otro. Y bueno, ahí tienen los colores que me compré. Y bueno, creo que son bastante bonitos. Llevables. Yo no sé si el gloss como que... Pero bueno. Ya los pondré a prueba y ya les diré. También me decidí en comprar unas pestañas postizas nuevas. Pero no quise como que repetir de lo mismo. La misma marca. Aunque sé que me encanta la marca de Pure. En lo que es que venden en Ulta. Quise cambiar a House of Lashes. Que he escuchado a mucha gente que habla de ellas. Y que les parece pues súper buenas. Así que compré la Iconic y la Iconic Light. Estas dos de aquí. Como ven la Iconic es como que un poco más voluminosa. Y la Iconic Light es como que más natural. Por así decir. Ya la pondré también a prueba. Y de la marca Blinking Beauty. Algo así. Compré esta de aquí. Me parece súper, no sé, elegante. La forma de la presentación de la pestaña. A pesar de que no es que sea una marca que sea de la de alta gama. Realmente esta marca no la he escuchado. Y me fui por ella porque en un video a Glam Life Guru. Que es Tati. Pues la escuché y que habló de ellas. Que le encantaron. Que tienen una banda bastante cómoda de llevar. Que se ponen súper bien. Y que la verdad es que te queda súper bien en el ojo. Entonces escuché muy, muy buenos comentarios de ella. Y bueno, dije. Bueno, ya que está aquí. Pues voy a probarla. Y lo que más me llamó la atención. Pues fue la presentación en verdad. O sea, está súper bonito. Obviamente que para efectos de guardar las cosas. Y de que sea como que cómodo para guardar. No lo es por el cuadradito. Pero en lo que es este como que de decoración. En tu área de make up. Pues está súper, súper bien. O sea, me gusta, ¿no? O sea, está súper cute la presentación. Y aquí están las pestañitas. Así que también ya las pondré a prueba. Para decirles si no solamente es la presentación. Sino también las pestañas en sí que están buenas. Y por si acaso tienen varios estilos. La mía es la del estilo Brio. Y ya finalmente para acabar con este haul. Pues compré un producto random. Que no sé la verdad si es que me sea útil. Pero bueno, vamos a probarlo. Es el Line and Define Eye Tape. Y es de la marca de E.L. Bueno, son unos tapercitos que se usan como para cubrir la parte del ojo. Para hacer como que al momento de la difuminación. Pues que todo vaya como que más limpio. Por así decir. La forma que de... Como uno la desea. Cuando quieres hacer un poco más la zona cat eye. Y no hacerlo tan redondeado. Pues estos de aquí te sirven para ponerlo en esa área. Y tampoco es ponerte cualquier cinta adhesiva. Porque si es muy fuerte. Pues obviamente te puedes dañar esta zona. Y esta zona es muy delicada. La piel es bastante fina. Así que para esto están hechos estos tapes. Y quise probar pues los de E.L. Nunca la verdad es que he usado de ellos. Siempre he tratado de... Bueno, o... Cuando quiero hacer esa zona bastante tipo de gato. Lo que hago es con el corrector. Pues ya hacer la forma. Como que limpiar un poco las sombras. Y hacerme la forma. Pero bueno, voy a probar. A ver qué tal me va con estos tapes. Y bueno chicas, así hemos llegado ya al final de este video. Espero que les haya gustado y les haya emocionado como a mí. Pues todos estos productos nuevos que se agregan ahora a la colección. Y que próximamente estarán viéndolos ya en los videos que vendrán en el canal. Bueno, todos los productos que hoy les he enseñado. Los van a tener en la cajita de descripción. Ahí bien desglosaditos. Los productos que también estoy llevando el día de hoy en el rostro. También los van a tener ahí puestos. Y todos los links. Bueno, donde pueden comprar obviamente Ulta. Y obvio los links de Ebates. Y de Punto Mío. Para quienes quieren hacer sus compras en el extranjero. Para quienes quieren también cashback de vuelta. Después de hacer sus compras. Que normalmente pues... Todas queremos un cashback de vuelta. De nuestras compras que por sí hacemos. No se olviden también de suscribirse. Si es que aún no lo han hecho. Cualquier pregunta. Cualquier comentario. Cualquier duda. O quizá cualquier recomendación. Pues me la pueden dejar en la parte de los comentarios. Que yo gustosamente les voy a responder. También no se olviden de compartir este video en sus redes sociales. Si les gustó este video. Por favor denle like. Así sé que les gusta. Y voy a hacer muchos más videos de este estilo. Y bueno. Ya sin más nada que decirles. Me despido. Y espero que tengan un gran día. Así que ya nos vemos pronto en el próximo video. Bye chicas.